La Feria Nacional Potosina regresa en su edición 2024 La diversión y las presentaciones de primer nivel son el sello de la casa Se presentará en la FENAPO 29 de Agosto Estiva Oki Te esperamos en la Feria Nacional Potosina 2024 Aquí te esperamos porque aquí te queremos Potosí para las y los potosinos ¡Gracias!